Miren, tengo un par de cositas, pero nada grave. Yo siento que Nahuel te noté como distraído y que como que la cantabas porque te la sabes. Te tienes que comprometer con la canción un poquito. ¿Qué quiero decir? Que debes interpretarla. La estás cantando, estás como cumpliendo un requisito. Viniste a pararte, cantarte y te fuiste. No, o sea, viniste a interpretar aquí. Si bien no es fácil pararse acá, ¿no? Porque tampoco lo sientan como que le estamos tomando un examen ni mucho menos. Siempre tienen que disfrutarlo, ¿no? Es una batalla, pero cuando empieza la canción es un disfrute, ¿no? Exacto. Y eso es la música. Exacto, así es. Mira, el único pero que les pondría son los finales de las frases. Casi todas las frases. Cuando las terminan, las terminan igualitas. Y no va por ahí. No se trata de tratar de entrar a un género que no manejamos o que... O sea, pienso que mientras más sencillo la canten y hagan esas armonías tan bonitas que tiene la canción, la canción está perfecta para ustedes dos. Es perfecta. Te escucho cada vez que dices una C, la dices hasta parecida a Eva y me encantó eso. Cerraba los ojos y sentía que era mi hija cantándome. Ay, qué frase. De verdad, me emociono mucho. Me emociono mucho que canten esta canción de Cami. De verdad. Los quiero mucho. Muchas gracias. Nosotros a vos. Muchas gracias. Un placer. Gracias por estar conmigo en mi equipo. Gracias a vos por elegirnos. Lo mejor. Gracias, no. Lo mejor para los dos chicos, de verdad. Gracias, cuídense. Cuídense mucho.